Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en un segmento más de Vía Tecnológica en Ventana de Noticias. Tras un retraso que fue provocado en gran medida por la pandemia por COVID-19, Apple finalmente introdujo la familia iPhone 12 en un evento especial que fue realizado el 13 de octubre bajo el lema High Speed, una referencia al hecho de que estos equipos finalmente incluyen 5G entre sus especificaciones. En los próximos minutos estaremos viendo los detalles de estos teléfonos y algunas informaciones de interés, pero antes vamos a hacer una breve mención de la HomePod Mini, la nueva bocina que fue anunciada en este evento, la cual es de un tamaño compacto pero ofreciendo calidad superior de sonido. Esta tiene un precio de 99 dólares y estará disponible a partir del 6 de noviembre. Y ahora sí, pasamos a la parte de mayor interés de este Apple Event, que es iPhone 12. En esta ocasión la familia está compuesta por cuatro modelos y pudiéramos decir que se divide en dos subseries. Empezamos aquí con los detalles de iPhone 12 estándar y la versión mini, cuya única diferencia en especificaciones es el tamaño de la pantalla, que es de 5.4 pulgadas. Estos dos equipos ofrecen terminación en aluminio. Para la familia iPhone 12, Apple ha implementado un rediseño de bordes más reducidos para así dejar más espacio libre al área de visualización y de trabajo de la pantalla. iPhone 12 y iPhone 12 mini están disponibles en cinco colores. Ambos equipos estrenan un sistema de cámara trasera dual donde hay lente gran angular y ultra gran angular, ambos de 12 megapíxeles. Se ofrece soporte en lo que viene siendo video, a grabación HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG. La serie iPhone 12 introduce una serie de innovaciones que están disponibles en los cuatro modelos que conforman la familia, empezando por una nueva pantalla Super Retina XDR en la cual cada píxel OLED está iluminado de manera individual para ofrecer un contraste superior y una mayor resolución. Las pantallas de estos equipos están ahora más protegidas gracias a la inclusión de Ceramic Shield, que es la más reciente innovación de Corning en el tema de cristales para pantallas y esto lo que hace es ofrecer un extra de protección en el tema de caídas y rayaduras. La implementación de la tecnología 5G en la familia iPhone 12 implicó una reingeniería interna, sobre todo en lo que tiene que ver con la colocación de las antenas, por lo tanto pudiera decirse que la mayor parte del rediseño ocurrió a este nivel. En cuanto a desempeño, la familia iPhone 12 estrena chip A14 Bionic, el cual está basado en arquitectura de 5 nanómetros e integra 11.8 mil millones de transistores. Esto ofrece CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos y motor neuronal de 16 núcleos, todo lo cual le permite procesar hasta 11 billones de operaciones por segundo. En iPhone 12, Apple reintrodujo el concepto de MagSafe, una tecnología que funciona por magnetos y que sirve, entre otras cosas, para recarga inalámbrica, pero además, en esta ocasión, contempla la adición de una serie de accesorios para sacar mayor provecho a la parte trasera del equipo. Pasemos ahora a la subserie iPhone 12 Pro, que está compuesta por dos modelos. Son iPhone 12 Pro con pantalla de 6.1 pulgadas y iPhone 12 Pro Max con pantalla de 6.7 pulgadas. Estos equipos ofrecen un acabado premium en acero inoxidable de grado quirúrgico y están disponibles en cuatro colores, incluyendo oro y un nuevo azul. El gran elemento diferenciador de la subserie Pro con relación a los otros dos equipos de la familia iPhone 12 son las cámaras. En el caso de iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, la cámara trasera es un sistema de tres lentes donde se combinan gran angular, ultra gran angular y telefoto, cada uno de ellos de 12 megapíxeles. Entre las cámaras de iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max hay algunas diferencias en lo que tiene que ver con velocidad de apertura, manejo de condiciones de baja luz, estabilización óptica, acercamiento óptico y otros elementos que contribuyen a que iPhone 12 Pro Max ofrezca la mejor experiencia en cámaras en estos equipos. Dos elementos que introducen las cámaras de iPhone 12 Pro y Pro Max son el formato Apple Pro Raw y Scanner Leader. Ya hay dos modelos iPhone 12 disponibles en preorden. Estos son el estándar de 6.1 pulgadas y el Pro que es también de 6.1 pulgadas. Los otros dos modelos estarán en preorden a partir del 6 de noviembre. Algo muy importante es que estos equipos no vienen con adaptador, solo vienen con cable Lightning a USB-C. Ya con esto hemos llegado a la parte final. Para más detalles, como siempre, via tech.do y nuestras redes sociales. Continúen ahora con Ventana de Noticias y nos vemos la próxima semana.